Se declaran expropiados por el caso de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se han usado. A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente de la República, General Lázaro Cárdenas, leyó el decreto de expropiación de la industria petrolera. En todos los rincones de la República Mexicana, miles de hombres y mujeres respondieron al llamado del presidente para indemnizar a las compañías extranjeras expropiadas que se negaban a cumplir con los derechos de los trabajadores. El pueblo aportaba cuanto tenía, las personas pudientes entregaban abrigos de piel, joyas, oro y plata. Los campesinos cooperaban con gallinas y puercos, los obreros sus escasos salarios y hasta los niños cedían la moneda de un peso de su domingo semanal. Fue una gesta heroica del pueblo de México, uno de los momentos más grandiosos de solidaridad y unión del pueblo apoyando a su gobierno. Nuestro país está en un grave riesgo. Nuestra industria petrolera y eléctrica también. Por convicción, apoya la filmación de la película 1938, cuando el petróleo fue nuestro. Vamos a defender el petróleo y la electricidad. Esta película es parte de ese esfuerzo. Es una portentosa historia escrita por Carlos Montemayor y Sergio Eljovich. Una historia necesaria. Se necesita obtener los recursos necesarios para realizar esta película. Son bienvenidos desde 20 pesos hasta el monto que quieras. La historia nos reclama defender a nuestra nación. México nos necesita. Unámonos todos para financiar esta película. Emulemos la gesta heroica de 1938. Tú que estás en contra. Dino a la privatización de los energéticos. Para que el petróleo y la electricidad sigan siendo patrimonio del pueblo mexicano. Di sí a la dignidad. 1938. Cuando el petróleo fue nuestro. Una película dirigida por Sergio Eljovich. Es un traidor a la patria quien entregue nuestro petróleo a manos extranjeras. El petróleo y la electricidad sigan siendo patrimonio del 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 petróleo y la electricidad sigan siendo